Como una promesa eres tú, eres tú, así, así, eres tú, toda mi esperanza, eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, eres tú, en mi vida, algo así, eres tú, como mi poema, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú, como el agua de mi hogar, eres tú, eres tú, el fuego de mi hogar, ¿Quién eres tú? Como el fuego de mi hoguera ¿Quién eres tú? De mi vida, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Como el agua de mi fuente ¿Quién eres tú? El fuego de mi hoguera